Ha sido Jesús mi baluarte, mi amigo, mi fiel compañero, mi amigo, mi único dueño, mi nueva razón de existir. Ferviente deseo servirte, por siempre poder agradarte, mi vida tu gloria exalté, ahora y en la eternidad. Las pruebas no deben quitarme el gozo que me has entregado. Oh Dios de los cielos, oh Padre eterno, regala mi vida poder. Porque a cada momento en el día, Señor, momentos felices que siempre tendré, por eso mi anhelo ferviente es decirte, a cada momento, Señor. En valle profundo has estado, conmigo en todo momento, tu luz alumbró mi camino, y pude tus huellas seguir. Las pruebas no deben quitarme el gozo que me has entregado. Oh Dios de los cielos, oh Padre eterno, regala mi vida poder. Porque a cada momento en el día, Señor, momentos felices que siempre tendré, por eso mi anhelo ferviente es decirte, a cada momento, Señor. Señor, a cada momento, Señor, a cada momento, Señor. Señor, a cada momento, Señor.